El Papa Francisco celebra el sábado sus 80 años. Desde su elección como pontífice en 2013, su espíritu reformador ha seducido a un gran público, pero indispone al sector más conservador de la Iglesia. Francisco es un Papa muy activo, pero también es un Papa que encuentra mucha oposición por su visión sobre la Iglesia. Una Iglesia que no sea monárquica, que sea más cercana a la comunidad, que deje de lado su obsesión con los tabúes sexuales como el aborto, la píldora anticonceptiva, la discriminación a los homosexuales. Él quiere ofrecer puestos de responsabilidad en el Vaticano a mujeres. Todo eso provoca oposición. El argentino fue elegido, entre otras cosas, para proseguir la reestructuración económica de la Santa Sede, iniciada por Benedicto XVI. Además, se rodeó de ocho cardenales para llevar a cabo una reforma de la curia que ha estado sembrada de obstáculos. Naturalmente, a los 80 años, y si mantienes en mente el ejemplo de Benedicto XVI, podrías pensar en una dimisión. Pero no creo que el Papa Francisco esté pensando en eso por el momento. Creo que va a continuar. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Jorge Bergoglio ya no se plantea el retiro, pese a una intensa agenda que ha incluido 17 viajes en sus casi cuatro años como Papa.